Tú fuiste el que jugó sucio porque te metiste con mi novia. Eres un miserable. ¿Y tú un traidor? Escúchame bien, Lucas, y escúchame muy bien porque no te lo voy a repetir. Tú vuelves a tocar a Vale, las rosas, con la yema de los dedos, y te la vas a ver conmigo. ¿Eso es una amenaza? Por supuesto que es una amenaza. Tú sabes que siempre me gustó Benicio para ella, pero bueno, parece que mi hija está interesada o encaprichada en ese empleado. Increíble. Mira, de todas maneras, Benicio está al tanto de todo. Entre los dos estamos alejando a ese hombre de Adriana. Mucho más ahora que me enteré que ese muchacho es hijo de Loíza. Mejor así, ¿no? Sin hablar. Sin hablar es mejor. Sí, porque pues yo no tengo nada que decir. Yo tampoco tengo nada que decir. No, ni yo. No, pues yo menos. Lucas, Lucas. Sí, amamos a Lucas. ¿Cómo conoció la historia? Bueno, pues la gente lo conocieron. Fue chiquito. Desde que empezó su carrera, pequeñito. Vale, ¿es la presidenta? Es la caña, es la cofundadora. Es la cofundadora. O bueno, todos. La cofundadora. Yo creo que es ahí, ¿no? ¿Por ahí? ¡Ahí! ¡Estamos los dos! ¡Mira! ¡Castro! ¿Qué? ¡Shh! Mira, es cuando usted entra. ¿Cómo se borra esto? A ver. 20, 1, 4. Oiga, así nos vemos como guapetones, ¿no? Como las novelas. ¡Tilín! ¡No borras! ¡Lo va a descomponer! Espérese. Te tienes que ir. Estamos festejando los 100 capítulos de la telenovela de Lucas Duarte. No quiero dar explicaciones. Sí, yo no quiero dar molestias. Es mejor. En realidad, no quisiera que te fueras. Pero es mejor. Bueno, pero volveremos a vernos, ¿eh? Sí. Somos muy afortunados de estar celebrando los 100 capítulos de esta novela. Como... Sí, sí, es que hemos trabajado tan duro para conseguir este éxito. Y se lo dedicamos a todo ese público que nos sigue noche tras noche. Gracias. Sí, porque sin el público no somos nada. Así es. Como artistas, como actores. Sí. El público lo son todo para nosotros. Sí, es cierto. Somos muy afortunados. Si te das cuenta que todo este mundo es de mentiras, que Lucas es de mentiritas, y que al final del día no te ama. Fui a ver a Luisa. ¿Y? No entiendo qué está pasando. Mira, en el café de Luisa estaba mi hermano Lucas y toda la gente de la novelita. ¿Te vieron? No, por suerte no. Pero me asusta, ¿sabes? Me asusta que las cosas estén tan mezcladas. Quizás no debo regresar a ver a Luisa. No me digas que te estás creyendo tu historia de que eres novio de la fan. No, es solo que estoy un poco cansado. Ayer bebí demasiado. Oh, estás raro. Sobre todo desde que estás con esa mujer. A ver, Lucas, dime la verdad. ¿Te interesa Vale o que ella está criando el hijo de Lucía? Ay, ay, no. Oigan, no. Ustedes se equivocaron de persona. Yo no soy nadie importante como para que me lleven. No te esperaba. Bueno, es que, pues, tuve el día libre y se me ocurrió que podíamos ir adelantando lo del cuadro, ¿cómo ve? Hiciste muy bien. Llegaste en un momento magnífico. ¿Ya estás mejor de tu carita? Sí, sí, sí. Si lo hice por lo de los golpes, pues, ya, ya estoy mejor. Ay, no sabes qué bien me cae que hayas venido porque no tenía nada de inspiración y, no sé, te veo y me surge toda la inspiración por los poros, o sea, borro botones. ¿Qué es eso? Esto es una panza. No, pues, sí, ya vi, pero... Pero es más que una panza, ¿vale? Mira, aquí adentro hay un gran tesoro que quiero que tú me cuides. Órale, ¿son de verdad estas piedritas? Claro. No, aquí todo es auténtico. Yo no manejo nada de imitaciones ni de cosas falsas, niña. Nada más la panza. Ay, no es lo que te imaginas. No, es que no me puedo imaginar nada en este momento. Es que ni siquiera puedo pensar. Esto es muy incómoda. Me quiero quitar esta panza. Tú sigas a mi cuarto, mi, no te la quitas. Pero dime, por favor, ¿de dónde sacaste esa barriga? Ay, no, yo no puedo subir a tu cuarto. No, no. Ay, me la dio Quique. ¿Quién es Quique? Ay, ¿ya no te acuerdas de Quique, el esposo de Roxy, el mafioso, el que te iba a matar? Ese Quique. ¿Y por qué te dio esto? Esta panza tiene piedras. ¿Piedras? Piedras preciosas. Él se enamoró de esa mujer y se volvió loco por ella. Ya. ¿Tú lo sabías? Mi reina, claro que lo sabía. Por eso te lo estoy diciendo. Él se volvió loco. Quería abandonarnos. Ese tipejo también es tu padre. ¿Y por qué no lo hizo? Porque yo se los impedí. Logré separarlos. Ay, mamá. A ver, ¿me puedes contar cuál fue tu estrategia para separarlos? Eso no importa. Lo que importa es que se reencontraron y esta vez no sé si voy a poder separarlos. Si quieren, sigan. Igual aquí no hay nada. Solo déjenos hacer nuestro trabajo. Ay, mi amor, ¿qué hace la policía aquí en casita? Están buscando, es que unas piedras. ¿Aquí? Ay, mi amor, te sientes bien, por favor. No, no me siento bien, perdón. Ay, no, no me siento nada bien. Ay, sí, no, no, no. Ay, sí, ahí voy, ahí voy, ahí, ayúdame. ¿Puedo sacármese una foto? ¿Usted cree que estamos como pa' fotos? Perdón, es que es para mi esposa. ¿Sabe quién si quiere? Sáqueme el aviso. Búsquenla de atrás. Ay, qué guapo esto. ¿Bueno? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Cómo anda, mi reinita? ¿Qué, qué? Nerviosa, histérica, así estoy. ¿Pero por qué estás tan nerviosa, niña? ¿Qué está pasando? Vino la policía, ¿cómo quieres que esté? ¿Sabes el momento tan espantoso que vivimos? Ay, qué caray, qué caray. Ese sí es un problema. Hay una pintora y, pues, la estoy posando, ¿no? Sin ropa. ¿Desnudo? ¡Qué calles! Es que, pues, me está pagando muy bien por lo que hago. ¿Por desnudarte? La presa y la mujer que me gusta entró a la galería y va a ver el cuadro. ¿Desnudo? El problema es que no sé si es su clienta y si le cumple el cuadro. ¿Y el cuadro es tamaño pasaporte? Ay, como si no supieras cómo es mi reputación. Chiquita. Chiquita. ¿Que me lo vas a decir o tengo que averiguar los periódicos mañana? Ay, Gabriel. La verdad es que no sé qué es peor si lo que están diciendo o la verdad. ¿Tan graves? Peor. Tengo las joyas de un mafioso escondidas en esta panza de embarazada. Entonces, ¿no se murió? Ah, afortunadamente no. El abogado me dijo que está evolucionando bien. ¿Evolucionar él? Por favor, lo dudo. Te estoy hablando en serio, Salma. Te mando un mensaje. ¿Un mensaje? ¿Qué quiere ahora? No te va a gustar lo que te voy a decir, pero me dijo que si mañana que es día de visitas. No lo vas a ver. Va a contar toda su historia contigo. Vale, cuéntanos, ¿qué sientes por Lucas y su decisión de ser padre de tu bebé? Bien, todo bien. ¿Sólo eso le puedes decir a tus fans? A ella le cuesta hablar de nuestra vida privada. No está acostumbrada. Qué mentiroso. ¿Pero cómo te puedo ayudar? Convenciendo a Adriana de que yo no tuve nada que ver con lo que pasó con Castro. ¿Tan importante es ese recién llegado? Para tu hija sí. Y no solo eso. Ahora no quiere saber nada de mí por culpa de ese empleadito. Claro, claro que te voy a ayudar. Cuenta conmigo para eliminar a Castro. Gracias. No tenemos las suyas. Pues, ¿sabes qué? Pues, que más vale que aparezcan. Listo, ya intercambiamos la panza, ya tiene sus piedritas, ya todo está en su lugar. Muy bien, chaparrita, muy bien. La próxima vez que Kike te pida algo, haz lo que Kike te pida. Bueno, espero que no haya próxima vez. Tú cállate, que contigo no estoy hablando, güey. Sí, lo que pasa es que Lucas es así y habla de la manera más inoportuna. Mándale un besito a Kike, por favor, y dígale que muchas gracias por no matar a Lucas. Con gusto. Lindo. ¿Tú qué? Como los gatos, ¿no? ¿Tienes muchas vidas? Pero cada vez te van quedando menos. Cuídate, muñeco. Bueno, ya estoy lista. Ya me cambié, nada más falta que vengan por mí y ya. Sí, ya está todo arreglado. Vamos a pretender y a fingir que aquí sucedió todo, ¿no? Me da mucha impresión. Es que debe de ser horrible perder a un hijo, ¿no? Pues, así es, pero recuerda que todo es mentira. ¿Tienes por qué? Una mentira que me costó un montón de dinero. Pero bueno, con tal de arreglarlo todo, ya está. Ah, ¿sí? ¿No lo tenías que echar en cara? Te recuerdo que tu trabajo es cuidarme. Luquitas, 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 no me toques en este momento, o sea, son que no quiero bailar contigo, ¿eh? ¿Qué bailar? No, lo importante ahorita es que el doctor salga y le dé el comunicado a la prensa de que está todo, bueno, lo que pasó. Y puedes salir sin panza, ¿ok? Ay, perfecto. Muy fácil, mire. Está, está de ser muy chupada. Ah, ¿era solo eso? Sí. Ay, qué rato. Oiga, ¿usted me ve la cara de tonto o qué? Esto es su propósito, ¿no? Señorita, usted nos tiene que dar alguna explicación. La paciente, Valentina Pérez, por favor. Me dijeron que murió en la operación. Pero es que no puede ser porque ayer no la tenían que operar de nada. Yo sigo una explicación. Ay, no, bueno, pues... Pues sí, sí. Mire, lo que pasa es que todo fue una confusión porque la verdad es que yo no veo muy bien. No, yo le tengo... No, yo le voy a decir astigmatismo. Entonces... ¿Qué fue lo que pasó, sí, señorita, por favor? Bueno, es que yo me la llevé al quirófano y eso fue lo que pasó. ¿La operaron? Sí, sí, le pusieron la anestesia y cuando le pusieron la anestesia pues se quedó dormidita, ¿no? Y después... Y después empezó la operación pero ella no resistió. Ella no resistió. Y es que todo fue una confusión, ¿eh? Porque, mire, yo tenía aquí en mis registros otra Valeria Pérez y entonces me confundí porque es igual que la suya de ustedes. No, la misma Valentina. ¡La mía! ¿Y? ¿Le falta mucho, Castro? A mero, a mero. Hola, mi reina. ¿Mamá? Tenemos que ser fuertes. Sí. Tenemos que seguir sin ella. Vale era como un torbellino de amor. Así es. Donde ella parecía, todo cambiaba. Ojalá descanse en paz. ¿Sabes? Yo estaba empezando a quererla. Yo también. ¡Ay! ¡Vale! 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 ¡Guau! Gracias, ¿en serio? Pero, ¿y esto? ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo recibimiento! ¡Cuánto cariño! ¡Gracias! ¡Hola! Soy tu fan. Ay, muchísimas gracias, pero realmente las flores son un detalle ya demasiado. No son para ti, son para ella. Soy tu fan, Vale. Soy el fan de la pan. ¿Qué pasó, my love? ¿Qué se te quedó? Hilda. ¿What's up? ¿Por qué me huayas así? ¿Qué? ¿Qué me extrañaste? Tanto tiempo. ¿Qué me extrañaste? Buenos días, Salma. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. ¡Gracias! 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 No harías lo imposible Sin ti mi vida sería terrible